De actualidad, tanto le ha cambiado usted la vida que ya no puede llevar una vida normal hasta el punto, ha dicho, que le puede afectar hasta sus relaciones personales, todo lo que ha pasado. Cuando eres una persona que tiene una notoriedad, que eres reconocida por las calles, pues evidentemente es mucho más complicado tener una vida normal. Es decir, te vas a la playa, no tienes una vida normal. Que no significa que sea mejor o peor, significa que no es normal. ¿Recibe usted más cariño o más antipatía? Yo, gracias a Dios, recibo cariño. Seguramente el que me odie, pues a lo mejor no me lo dice a la cara y tengo esa suerte. Pero sí, puedo ir por la calle, puedo andar y lo que recibo es... Al final, hay dos partes que lo que recibo, que siempre he recibido desde el año 2014, que yo me hice público. Una parte es la que dice que yo soy un crack porque me reí del sistema, que puse en jaque al sistema, que puse en jaque tanto a los servicios de inteligencia como a un gobierno entero, porque hubo siete desmentidos oficiales cuando yo no llegaba ni a 20 años de edad. Y hay otra parte que dice que sí me cree. A mí me fastidiaba cuando las personas decían que me había reído de todos, pero era cuando más cariño recibía. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere al Estado. ¿Te das cuenta que la gente no quiere la política? ¿Es usted un libertario como en mi ley? Por supuesto, por supuesto. Cuanto menos Estado, más libertad. Y eso está clarísimo. Y te das cuenta, al final mis amigos, y me van a matar y cogerán este clip, todos se van fuera de España a vivir porque al final lo que no quieren es trabajar para otros y piensan ellos, que yo a lo mejor también guiño guiño, que Hacienda al final es un sistema criminal y es un sistema en el que al final o pagas o pagas, y si no cárcel. Y estamos viendo también absoluciones de futbolistas como el futbolista del Madrid que ha salido absuelto y que ha ido a juicio y que ha tenido las narices de ir a juicio, que es muy complicado también cuando te juegas años de cárcel y muchísimos millones de euros. Seguramente Imanol Arias, si no tuviera una petición de 30 años de cárcel, pues hubiera ido a juicio. Pero cuando juegan con tu libertad, pues al final prefieres pagar más y callarte la boca.